La Policía Nacional en el transcurso de esta última semana dio captura a cinco personas en el distrito de Policía Sonzón. Tres de estas capturas se dieron en zona urbana del municipio de Sonzón, todas ellas por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Un joven que se captura el día sábado expendiendo drogas en el sector de la galería y posteriormente se vuelve a capturar el mismo joven el día martes también en el sector de la galería expendiendo alucinógenos. Este joven se le dicta a medio de aseguramiento intramural y hoy está recluido en el centro penitenciario del municipio de Sonzón. De igual manera en el municipio de la Unión se presentan dos capturas, una de ellas por orden judicial, por homicidio agravado, un juzgado lo requería de la ciudad de Neiva. Y tenemos otra captura en la Unión por el delito de extorsión y receptación. Un joven que le estaba exigiendo a un ciudadano 80 mil pesos por devolverle los documentos que había perdido días anteriores. Y al verificarle el email al celular aparecía en la base de datos como hurtado. Por esta razón se le incauta el celular y después se ha disposición de autoridad competente.